En el episodio de hoy, les mostraré cómo hacer esta animación estilo Rueda de la Fortuna en After Effects. ¡Empecemos! Para este tutorial voy a utilizar estas ilustraciones. Ya los he separado en capas de composición individuales. Voy a animar el círculo en el centro, así que iré y seleccionaré la capa llamado Círculo. Presione la letra R en el teclado y agregue un fotograma clave. Me aseguraré de estar en el primer cuadro de la línea de tiempo y establece el fotograma clave aquí. Ahora iré al final de la línea de tiempo y agregaré un valor de 90. Automáticamente se agregará un fotograma clave. Ahora, cuando previsualizo la animación, puede ver cómo se mueve la imagen central. Ahora quiero que los círculos circundantes se muevan junto con la animación central. Para eso, seleccionaré las capas pertenecientes a estos círculos y los vincularé a la capa Círculo donde se ha estabilizado la animación de rotación. Haga clic y arrastre este icono aquí a la capa Círculo y suéltalo una vez que se resalte la capa Círculo. Pueden ver que estos leen el nombre de la capa a la que están vinculados. Ahora, cuando obtienen una vista previa de la animación, puede ver que los círculos exteriores se mueven junto con ella. Pero digamos que desea que las imágenes permanezcan apuntando hacia arriba todo el tiempo. Para eso, seleccionemos todos los círculos exteriores nuevamente. Presiona la letra R en su teclado para mostrar la opción de rotación. Agreguemos un fotograma clave aquí y ahora pasemos al final de la línea de tiempo para agregar el otro fotograma clave. Ahora, si echamos un vistazo al valor de rotación de la capa circular, podemos ver que es 90. En lugar de agregar 90 para las capas seleccionadas, lo haremos menos 90. Puede ver que se aplicó al resto de las capas seleccionadas. Cuando previsualizamos la animación, puede ver que los círculos exteriores permanecen apuntando hacia arriba. Esto se ve bien. Sin embargo, quiero agregar un poco de animación. Seleccionemos todas las capas del círculo exterior nuevamente, pero esta vez presionaré la letra S en el teclado. Haré lo mismo para la capa circular. Al pulsar la letra S, nos muestra los valores de la escala. Primero, voy a animar las propiedades de escala para la capa circular. Agregaré un fotograma clave aquí. Ahora moveré el control deslizante unos pocos cuadros hacia adelante y agregaré otro cuadro clave. Y agregaré un fotograma clave final en el medio. Perfecto. Ahora cambio este valor a 115. Y este primero a 0. Ahora, cuando obtenga una vista previa, debería tener una buena animación. Suavizaré la animación seleccionando los fotogramas clave y haciendo clic con el botón derecho del mouse. Iré a asistente de fotogramas clave y seleccionaré Easy Ease. Perfecto. Eso debería suavizar la animación. También quiero hacer lo mismo con los círculos exteriores. Seleccionemos todas las capas del círculo exterior nuevamente. Agregaré un fotograma clave aquí. Agregaré otro conjunto de fotogramas claves aquí. Y uno en el medio. Está bien. Ahora seleccioné la primera fila de fotogramas clave. Cambiaré este valor a 0. Estos a 115. Y el último lo dejaré en 100. Suavizaré el movimiento de los fotogramas claves seleccionando todos los fotogramas claves y haciendo clic con el botón derecho del mouse. Iré a asistente de fotogramas clave y seleccionaré Easy Ease. Bien. Esto se ve bien. Ahora voy a desplazar los fotogramas claves para que las animaciones no aparezcan todos al mismo tiempo. Previsualizaré la animación. Perfecto. Moveré los fotogramas claves más cerca del comienzo de la línea de tiempo. Y estiraré los fotogramas claves para la capa circular. Esto se ve bien. Pero quiero hacerlo más interesante. Voy a importar dos gráficos que creé anteriormente y los aplicaré a esta animación. Buscaré mis gráficos animados. Los seleccionaré ambos y luego presionaré Abrir. Ahora los arrastraré a mi línea de tiempo. Los desplazaré un poco. Perfecto. Esto se ve genial. Los moveré debajo de las capas. Y ahí lo tienen. Ahora han aprendido cómo crear esta animación de estilo Rueda de la Fortuna. Si este tutorial le resultó útil, déjeme un like y suscríbase al canal. Si deseas tener acceso a este archivo de proyecto, asegúrese de unirse al grupo de Facebook de Tutos. Hasta la próxima.